buenos días bueno pues hoy me sobraba hoy me acaban de poner el perejil hoy me sobraba un poquitillo de ensaladilla que hice el otro día con sus gambitas un poquito de atún en aceite con sus guisantitos patatas sus secretos y digo bueno pues vamos a aprovechar los restos que tengo para hacer unas un platito una ensaladita que estaba muy rica voy a preparar unos tomates rellenos con huevos rellenos entonces tenemos para eso por los tomatitos ya ves que tomate de ensalada pero bien maduro no esos entrevedados verdes que no saben a nada sino estos que están ya maduritos y tienen su saborcito hemos cocido unos huevos he hecho la mayonesa tengo un bol para hacer toda la mezcla y un perejil y todo luego para decorar vale pues me voy a poner manos a la obra y estoy con nosotros ahora mismo bueno pues lo primero vamos a echar la ensaladilla a los restos de ensaladilla a hacer el gol para ir mezclando esto lo vamos a la pila vamos a tratar un poquito las patatas para que esté un poco como purecillo así que no metáis hay que meter a la mini primer el brazo este mecánico como queráis llamarle pero a mí me gusta que tengan consistencia vale lo hemos aprestado un poquitito también os he dicho que tenía los guisantes tiene un poquito de aceitunas y un poquitito de pepino de una saladilla que cada uno lo hace a su gusto ahora primero que hay que hacer pues es quitarle la cresta a los tomates y vamos a vamos a quitarle el corazón que es lo duro quitamos el corazón y ahora os voy a decir lo que vamos a hacer y luego ya me pongo yo a hacerlo pero para no entretener mucho los corazones vamos a cortar un momentito coja un cuchillo un poco más lo que va a hacer de tapa 1 y 3 dejamos las tapas y ahora ya es muy sencillo es coger y ir haciendo el agujerito lo pongo aquí encima para que si cae lo que cae le quitamos el corazón entero que haremos ahora lo titularemos un poquitillo veis que ya queda para poder tener pues está haciendo con los tres ahora mismo estoy voy a hacer esto os pongo otra cosa que hay que hacer una vez que he pelado los huevos sabéis que los huevos para que se pelen bien dos condiciones fundamentales uno que al cocer estén tengamos echada sal en el agua o sal fina echáis un buen puñado de sal fina y luego nada más inmediatamente terminar de cocer lo metéis en agua fría con lo cual se pela como veis mira como entra entera prácticamente la cáscara y lo quitamos esto hacemos lo mismo y vamos a lo partimos en dos sacamos el corazón la yema y lo dejamos preparados bueno pues ahora voy a hacer todo lo mismo y ya los coloco en su sitio lo mezclo todo aquí y ya estoy de nuevo con vosotros ve que hasta ahora bueno pues ya lo tenemos como veis los tenemos pelados los tenemos preparados vamos a aplicar esto un poquitillo lo mismo que no quede tampoco muy triturado porque no se trata de hacer puré de tomate sino un relleno de tomate que nos va a sobrar porque si os fijáis lo que hemos sacado es esto es decir esto es lo que complementa lo que hemos quitado pico también las yemas de los huevos y ahora ya vamos a juntarlo todo y a rellenar vale a ver perfecto esto lo ponemos aquí vamos a echar un momentito me le hago un poco las manos y pues esto ya veis que es fácil 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 lo mezclamos todo como es tan poco espesito voy a echarle un poquitito de mayonesa vale la mayonesa tener cuidado con ella porque hay mucha gente que lo que toma es mayonesa con algo la mayonesa lo que tiene que hacer es compactar y dar un cierto realce al sabor de todos los demás alimentos pero no que sepa toda mayonesa porque entonces nos pegamos un par de cucharadas de mayonesa y ya tenemos el sabor veis que ya se ha quedado más liquidillo y ahora pues la cuestión es muy sencilla tan sencilla como cuchara uno dos dos y de momento tres vale bueno pues voy a ir rellenándolo todo y terminamos la decoración la decoración final esto de la primavera y las alergias sientan muy bien bien vamos a echar un poquito más bueno aquí seguimos con el siguiente y bueno nos va a seguir sobrando ensaladilla que luego podemos hacer pues cualquier otro platito con ensaladilla vale ya hemos rellenado los grandes ahora van los pequeñitos con cucharita pequeña naturalmente aquí cabe menos vale esto lo podéis adornar luego pues poniéndoles por ejemplo esta gambita que queda ahí pues la ponemos podríamos poner arriba si tuviéramos las gambitas cocidas a parte o un langostinito da para nuestro juego vale ponemos este este vale bueno pues ya tenemos todo relleno y ahora ya damos yo creo que todavía entra un poquito más en alguno de estos que es el plato digamos más fuertecito que es el tomate los huevos casi son un lado río pero que la mezcla está muy bien el tomate y el huevo vale pues veis que a veces ha sobrado esto bueno luego lo podríamos ver y ahora es muy simple una aunque no sea lo mismo tapado igual pero lo tapamos para que quede más propio muy bien entonces ahora voy a utilizar otra cuchara porque esta está un poco sucia un segundo vamos a decorarlo por encima y con los huevitos exactamente igual ponemos un churrillo de mayonesa encima vale pues ya lo tenemos y ahora terminamos la decoración del plato con el perejil que sabéis que es una de las mayores fuentes de vitamina C además de servir como hemolítico porque si os hacéis a ver una vez un corte o una helvita pequeña os ponéis una hojita de perejil y se corta la hemorragia picamos el perejil y el picadito también podéis utilizar para decorar pues unas huevas de sucedad no de a cabellar cualquier cosilla de estas vale entonces esto lo ponemos por encima y voilà un platito buenísimo vale pues hasta la próxima